Presenta la ofrenda floral ...que te dignes bendecir con tu ternura infinita los corazones que hoy se encienden en esperanza Oiga, cabe la pregunta de, ¿de verdad este es el camino? ¿Así es que queremos construir una nueva nación? ¿O por qué no trabajamos entre todos y la sacamos adelante? Las vidas de estos muchachos son preciosas, valen mucho ¿Por qué arrebatárselas? ¿Por qué quitárselas cuando están cumpliendo con su deber de llevar seguridad en un área que lo necesita? En tu santo nombre nos inspira a soñar con una Colombia en paz ¡Feliz! ¡Primero! ...a la acción a Dios Por parte del presbítero Benedicto Peña Álvarez Capellán de la Escuela ... ... ... ... ... ... Gracias.